Bueno, hoy vinimos a la Comisión de Medio Ambiente a plantear nuestra situación como vecino en el Plan 5000 por el emplazamiento del proyecto de la planta de transferencia de basura que nos quieren hacer cruzando la calle. ¿Se niegan a que se instale esta planta de tratamiento? Nosotros negamos el emplazamiento, que se coloque enfrente de nuestra casa. Teniendo un lugar como el Punto Verde que se colocó, se instauró hace 8 o 9 años atrás en Atita, Merelo y Balbín, ahora vamos a hacer otro foco infeccioso, otro lugar en donde se va a tirar basura, enfrente de nuestras casas, en Atita, Merelo y Utracán. ¿Qué respuestas les dieron desde acá del municipio? Bueno, van a llevar el proyecto, van a hablar con el Ejecutivo y van a ver si podemos modificar el emplazamiento por lo menos. La intención es cambiar el lugar de este espacio de transferencia. Exacto, esa es la intención. Ellos lo entendieron y se comprometieron a poder hablarlo con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo fue el que llevó adelante esta resolución en donde se edificó la planta, o se está edificando la planta. Lo entendieron, el concejal Bravo es el presidente de la Comisión de Ambiente y dijo que lo entiende perfectamente. La gente también de, no sé si es la UCR o FREPAN, como se llama ahora, también están de acuerdo, y claro, no tenían conocimiento de que se habían tomado todas las medidas, pero no se les consultó a los vecinos, fue el pequeño detalle. No se les consultó a los vecinos que estamos enfrente, está perfecto que ordenen la basura, pero enfrente de los vecinos si tenemos un punto verde más allá, si se puede aprovechar ese espacio, que sea para algo que tenga que ver con la salud, no con la basura. Ustedes tenían una iniciativa también que tenía que ver con la recreación para ese espacio. ¿Qué les dijeron? Por la donación del terreno, por la donación de parte de Sarasola, el proyecto era un circuito de salud, porque no tenemos circuito de salud en el barrio, y bueno, también les gustó y lo apoyan. Una parquización para los chicos del barrio, y para todo aquel que quiere ir a caminar, a pasar, a ver, justo es suroeste, y si ustedes se ponen en esa loma que aparece, donde se va a emplazar la planta de transferencia de residuos, se ve la puesta de sol bien al oeste, sobre los caldenes, es algo lindo para aprovecharlo también. Y poniéndole un basurero, creo que sería perderlo.